Ay mi bella niña Como dos luceros Una piel tan suave Que besa el ángel Cuando río, río Cuando sufre, muero Cuando canta, canta Para todo el mundo entero Y cada mañana Cuando en la esquina la espero Doy gracias al cielo Porque amarla es mi consuelo Ay mi bella niña Tiene algo misterio Que me vuelve loco Que abraza la quiero Tiene unos ojazos Como dos luceros Una piel tan suave Que besa el ángel Cuando río, río Cuando sufre, muero Cuando canta, canto Para todo el mundo entero Y cada mañana Cuando en la esquina la espero Doy gracias al cielo Porque amar es mi consuelo Oh, right now Oh, 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 oh Tobe-do-do-do Oh, you hear me Oh, oh, oh Do-do-do-do-do-do ¡Suscríbete al canal!